Haciendo respetar la normativa y el reciente decreto municipal aprobado este fin de semana, efectivos del orden realizaron desde tempranas horas de este lunes, controles y patrullajes en calles y avenidas de la Ciudad de La Paz. El personal de las Fuerzas Armadas y personal de la Policía Boliviana está llevando a cabo una operativa a partir de las 5 de la mañana de hoy, donde está realizando el control tanto de las personas como también de los vehículos. Informarles que los vehículos tienen que circular, en los vehículos que están haciendo de abastecimiento acá en los mercados, pueden circular con tres personas, el conductor y dos acompañantes que son de ayudantes. Más de esas personas no pueden circular. Y vehículos pesados con el doble de estas personas para el abastecimiento correspondiente a los diferentes mercados. Control estricto de los dígitos, de los carnes de identidad de las personas que tienen la salida permitida para el día de hoy, o sea, el lunes que es el dígito 1 y 2. Así mismo está haciendo las recomendaciones correspondientes para el uso de las medidas de seguridad, en este caso los barbijos, guantes, de látex y otras medidas de seguridad, más que todo para luchar contra esta pandemia. Recordemos que las nuevas medidas para el municipio paseño rigen desde este lunes, los cuales consisten en controles exhaustivos en la cantidad de personas que se encuentran al interior de vehículos al momento de circular, además del uso obligatorio de barbijos y de los protocolos de sanidad que deben ser implementados por comerciantes.